Breve resumen de mi experiencia con Resident Evil. Cero. Joder, es negro y está blanco, tío. ¿Cómo te lo explicas? Esto va aparte. Valitas de escopeta, eso es como una tarjeta. Es que me habéis cogido los porros para fumároslo vosotros. No te jode. Pues para que tú lo fumes tú, me lo fumo yo. Hombre, hombre entonces. 11 balas, tío. Está bien, ¿no? 12 balas para ir tirando. ¡Ah! Tengo esto también. ¡Hey, gilipollas! ¡Ah, es en el ojo ese! No tengo tanta puntería yo. Eh, tanquea más que Donald Trump, ¿no? Hierba azul. Pero los del Resident Evil, o sea, en Capcom son daltónicos, tío. La hierba roja realmente es rosa y la hierba azul es morada. ¿Sois imbéciles o qué? Vale, ahora muchísimo cuidado al salir de aquí. ¿Por qué morir ahora? ¿Está campeando en la puerta? ¿Cómo salgo de aquí? Muchísimas gracias, de verdad. Pleno de boca, pa' Matilda. No, pero yo lo quiero pa' mí. Perdón. Perdón, perdón. Pa' Matilda, venga, combina. Es que si no hago yo estas cosas, tío. ¿Cómo voy a pasar yo este juego, tío? Almacén este. Uy, qué bien. ¡Aaah! Mi nombre es Omar, estoy 30 años old, y mi juego favorito es... Resident Evil. Capa del garaje. Vale, ¿puedo coger los componentes? No puedo. ¿Y entonces cómo mierda se abre esto, tío? Pero esto no tiene ningún puto sentido, tío. Me asesinó. Gracias.